Hola a todos, en esta ocasión ya vamos a comenzar con el capítulo 1 sobre generalidades, con este curso denominado Norma Técnica de 0.30 Diseño Sismo Resistente. ¿En qué consiste el curso? En que vamos a ir explicando toda la norma 0.30 de diseño sismo resistente capítulo por capítulo. Tenemos un total de 9 capítulos y en este video solamente vamos a explicar sobre el capítulo 1. Bien, en este caso, en este capítulo 1 no hay mucho, digamos que no hay mucho que explicar, simplemente están pues algunos datos y lo que es filosofía, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 1 vemos lo que son las nomenclaturas, por ejemplo, en este caso dice generalidades, nomenclaturas, eso lo vamos a marcar con otro color, con azul. Por ejemplo, acá nos dice para efectos de la presente norma se consideran las siguientes nomenclaturas, es decir, nosotros cuando realizamos todo un análisis diseño sismo resistente o también un análisis con aislamiento sísmico hay algunas nomenclaturas que utilizamos dentro de esto o también se utilizan, pero en este caso hablando del diseño sismo resistente, ya cuando uno comienza a realizar su análisis utiliza estos datos, uno de ellos es el factor de amplificación sísmica, lo cual se le conoce o lo cual está como C en las fórmulas, lo tenemos como C. Por ejemplo, tenemos Z uso factor de amplificación sísmica, este es el suelo dividido entre el coeficiente de reducción sísmica, todo esto va a estar multiplicado por la gravedad, entonces esto no es más que otra cosa, todo esto, un porcentaje de la gravedad, es decir, multiplicando todo esto digamos que sacamos un 2, un ejemplo, digamos que este vale un 8, un 2 entre 8, cuando tanto nos va a salir, 0. y tantos me imagino, vamos a probar eso, 2 entre 8, 0.25, entonces tomaríamos el 0.25 de la gravedad, eso sería nuestra pseudoaceleración SA. Entonces son esos términos o nomenclaturas como dice acá en la norma, luego también tenemos lo que es coeficiente para estimar el periodo fundamental de un edificio, en este caso es CTC, que sería de esta manera, y una T. Entonces, por ejemplo, este CT nos dice que es para estimar el periodo fundamental de un edificio, como determinamos según esta norma, CT va a ser igual a HN sobre, perdón, sería de esta manera, que el periodo de la estructura va a ser igual a HN sobre CT. Entonces este HN, que sería, es la altura total de la estructura, si son tres niveles, sería la altura total. Y este CT, esto nos da unos valores, unos factores que dependen del tipo del sistema estructural, eso lo vamos a ver más adelante, que valores son, pero se refiere a ello, ¿no? También tenemos el DI, que es el desplazamiento lateral del centro de masa, es decir, tenemos una estructura de esta manera, tenemos este desplazamiento correcto al centro de masa. También tenemos acá un montón de nomenclaturas, vamos a tocar algunos que se utilizan comúnmente. Tenemos también la excentricidad accidental, en este caso cuando nosotros realizamos un análisis o un diseño sismo resistente, tenemos que definir también la excentricidad accidental, eso sería por cada nivel. Y también lo que es fuerza sísmica horizontal, tenemos por ejemplo una estructura, tenemos una fuerza en este caso en la base, tenemos otra fuerza, que sería el F, por ejemplo, del primer nivel, esto sería de base cortante basal, y por ejemplo acá tenemos otro F, que sería F2, fuerza 2, y así sucesivamente. Tenemos aceleración de la gravedad, que sería como G, altura del nivel y con relación al nivel de terreno. Eso sería la altura del primer piso, altura del entrepiso, en este caso ya sería de esta manera, ¿no? Por ejemplo, este sería nuestra altura del nivel y con relación al nivel del terreno, en este caso. Entonces esto de acá ya sería la altura total, perdón, altura del entrepiso y. Y esto nos dice que es la altura total de la edificación en metros. Este es el HN, lo que les estaba comentando, que para determinar el periodo se necesita una altura total, HN sobre 7. Entonces este sería la altura total, momento torsor accidental en el nivel y, en este caso podría ser nivel 1 o nivel 2. Y también tenemos número de modos usados en la combinación modal. Por ejemplo, nosotros, cuando es un análisis diseño sismo resistente, ¿cuántos modos utilizamos por nivel? Son tres modos. Modo 1, modo 2 y modo 3, que serían, por ejemplo, en X, Y y Z. En este caso, en el eje Z. Y tenemos también número de pisos del edificio, por ejemplo, pues si son 2, 3, 4 niveles. Esto también, por ejemplo, utilizamos cuando hacemos un predimensionamiento para calcular las dimensiones de las columnas. Por ejemplo, nosotros calculamos de esta manera, ¿no? Área de la columna va a ser igual a, digamos, para poder acordarnos, es pan sobre un factor que podría ser, por ejemplo, 0.45 y también hay otro que es 0.35 por F'C. En este caso, este sería el peso, el área tributaria y el número de pisos. O sea, acá tenemos N que nos dice que es el número de pisos del edificio. Tenemos también el peso total de la edificación. Por ejemplo, este peso, ¿cómo determinamos? Según esta norma nos dice, este peso lo vas a estimar con un porcentaje de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Esto sería el peso de la edificación. Esta carga muerta, ¿cómo determinamos nosotros? Haciendo un metrado de cargas y esta carga viva, también podríamos hacer un metrado, ¿no? Por ejemplo, esta carga viva, pues, está en la norma de 0.20. Nos indica que por cada metro cuadrado en la estructura, dependiendo del uso, tenemos que asignar, ¿no? Por ejemplo, nos dicen 100 kilogramos por metro cuadrado o centímetro cuadrado, creo que está ahí en la norma. Eso lo vamos a revisar más adelante. Y nos dice también lo que es carga de tabiquería y entre otras cosas, ¿no? Nos dice. Entonces, de acuerdo a ello, hacemos nuestros metrados, calculamos el área, multiplicamos cuánto de carga es lo que se está asignando y de esa manera vamos determinando. Otra manera es que nosotros podemos hacer un modelamiento, por ejemplo, en software de tabs, de esta manera. Entonces, lo que hacemos es que ya hemos dimensionado estas dimensiones de estas columnas, el alto de las vigas, el ancho y todo ello, ¿no? Entonces, eso lo modelamos en el software y luego asignamos las cargas de acuerdo a la norma de 0.20. Estas cargas vivas, cargas de tabiquería y entre otras cosas. Por ejemplo, hay cargas por tarrajeo. Todo eso realizamos un metrado y vamos asignando. O de acuerdo a lo que nos dice la norma también, ¿no? De cargas. Entonces, una vez que hemos modelado, corremos el software y podemos pedir al software que nos dé el metrado de cargas por cada nivel y al final podemos sumar. Por ejemplo, si son cuatro niveles, en este caso nos dice el tercer o cuarto nivel pesa tanto, el tercer nivel pesa tanto y así sucesivamente. Y al final hacemos una sumatoria y sacamos cuánto de peso tiene. Luego también tenemos lo que es peso del nivel I, en este caso por nivel R, que sería coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. Esto es lo que les estaba comentando. Tenemos zona, uso, coeficiente de amplificación sísmica. Este es del suelo. Entre R por G, o también en otros casos para un análisis estático, que sería por el peso. Este R es esto, ¿no? Coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. También tenemos R, respuesta estructural máxima elástica, y en este caso es correspondiente al modo I. Bueno, estos son términos que no se utilizan mucho, pero si en caso realizamos un análisis sismo resistente, pues siempre lo vamos a tener en cuenta. También tenemos por ejemplo acá S, que sería el factor de amplificación del suelo. Lo que les estaba comentando, para determinar nuestra cortante basal o la pseudoaceleración, sí o sí necesitamos este dato. En este caso este S, pues sería, según la norma, tenemos un S1, un S2, tenemos un S0 también, y cada uno tiene lo que es su valor, ¿no? Según la norma. A eso se refiere con lo que es factor de amplificación del suelo. También tenemos lo que es espectro de pseudoaceleraciones. En este caso, cuando nosotros hacemos o determinamos nuestro espectro de pseudoaceleración, lo que hacemos es esta, ¿no? Sub entre R por G. Este SA sería la pseudoaceleración, eso es lo que nos dice acá. También acá tenemos el periodo fundamental de la estructura para el análisis elástico o periodo de un modo en el análisis dinámico. En este caso, este T, como les estaba indicando, podemos determinar con un HN sobre CT. O también creo que hay en otras bibliografías, en libros, nos dice que T es igual a, por ejemplo, si son tres niveles por un porcentaje. Creo que era un 0.01%, algo así. 0.01. Entonces multiplicamos y nos salía el periodo. Pero en este caso esta norma nos da esta fórmula. Luego también tenemos lo que es el TP y el TL, que es el periodo largo y el periodo corto. Eso lo podríamos revisar un poco más abajo en los siguientes capítulos porque con estos valores es que determinamos nuestro factor de amplificación sísmica, ¿no? Que sería el factor C. También tenemos U, que es factor de uso o importancia. En este caso la norma nos dice para qué uso vas a realizar tu análisis. Por ejemplo, si es para un uso hospitalario. Anteriormente la norma contemplaba, ¿no? Que era 1.5, creo. Y ahora último, ya cuando esta norma ya dijo que toda estructura esencial, A1, tiene que ser una estructura con aislamiento sísmico. Entonces, más abajo, creo que en el capítulo 7, por ahí, nos indica que este U, para toda estructura esencial o tipo hospitalario, tiene que ser 1. Y para otros tipos de sistemas también hay un valor. Eso lo vamos a ver más abajo. Y también acá, que es la V, fuerza cortante de la base de la estructura. ¿Qué quiere decir? Porque cuando tenemos una estructura de esta manera, con 3 niveles, en esta parte va a actuar una cortante basal. Esta cortante basal se le denomina como una V. Esta cortante basal, digamos que sea de 50 kN, y esto pues se tendría que repartir en cada nivel, de acuerdo al análisis estático, ¿no? Tenemos también un factor de zona. El Perú, pues tiene, en este caso, como cuatro zonas. Son cuatro zonas. No es que son como cuatro zonas. Son cuatro zonas donde cada zona, por ejemplo, en este caso, la zona costera, se le denomina como un Z4. Y tiene un valor, ¿no? Un coeficiente que es de 0.45. Entonces, se dice que por esta parte, en el mar, pasa lo que es la placa tectónica. Es por ello que, como está cerca la costa, es que tiene un valor mucho mayor, ¿no? Que el Z3, por ejemplo, que es 0.35. Es debido a que esta zona es altamente sísmica. Por ejemplo, Z1, que está por acá, pues ya este sismo ya no llega mucho, ¿no? En la parte de selva. Tenemos lo que es coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas. Acá también hay otro R, que sería el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas. Por ejemplo, para determinar esto, a veces en muchas ocasiones, pues ponemos directo, ¿no? R va a ser igual a 7. Pero en este caso sería R sub 0. Me parece que estaba más o por multiplicado por IA y IP. En este caso, irregularidad en altura y en planta. Estos dos. Multiplicado por este valor, que sería, por ejemplo, 7. Y si en este caso, pues nos sale 0.2 o 0.5, ya en este caso ya disminuye esto, ¿no? Entonces eso sería, en sí, este coeficiente básico de reducción de las fuerzas sísmicas. Y lo que les acabo de comentar, que IA, que sería irregularidad en altura, y P, que sería irregularidad en planta. Tenemos también la fuerza lateral en un nivel. Lo que les estaba comentando, una estructura, pues, de varios niveles va a tener fuerzas laterales. En otros casos se le conoce como fuerzas laterales equivalentes. Acá abajo tenemos la constante basal. Bien, eso más que nada serían lo que es las nomenclaturas. Todo ello se utiliza cuando se hace un análisis estático o dinámico, y por lo tanto es necesario saber de estas nomenclaturas, ¿no? Luego pasamos a lo que es alcances. Lo voy a marcar con otro color. Creo que estaba con azul. ¿Y qué es lo que nos dice esta norma? De acuerdo al 1.2, nos dice que esta norma establece las condiciones mínimas para las edificaciones diseñadas tengan un comportamiento sísmico acorde a los principios señalados en el numeral 1.3. Prácticamente, acá nos dice que tiene que ser de acuerdo a esto, ¿no? El 1.3, ¿qué dice? Que es la filosofía y principios del diseño sismo resistente. Acá también nos dice algo, vamos a leerlo. Nos dice, se aplica el diseño de todas las edificaciones nuevas, el reforzamiento de las existentes. Entonces, de acuerdo a esta filosofía y principios de diseño, nos dice, ¿no? Por ejemplo, la filosofía del diseño sismo resistente consiste en simplemente estos tres datos. Número 1, que es evitar pérdida de vidas humanas. Esa es la filosofía de diseño sismo resistente. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si nosotros hemos realizado un análisis o un diseño sismo resistente de una estructura de 10 niveles, de esta manera. Ya supongamos que tenemos 10 niveles acá, y se produce un sismo y hay personas en este nivel, en el piso 10. ¿Ok? Entonces, cuando se produce el sismo, esta estructura debe mantenerse hasta que esta persona evacúe la estructura, hasta que se ponga en un lugar seguro. Quiere decir que esta persona, o estas personas que van a estar en este nivel, se tiene que evitar la pérdida de vidas humanas. Y otro, ¿qué quiere decir? Asegurar la continuidad de los servicios básicos. Bien, entonces, de acuerdo a esto, nos dice asegurar la continuidad de los servicios básicos. Por ejemplo, si se ha realizado un análisis sismo resistente para un colegio, en un colegio pues tenemos, al igual que en una casa, pues servicios básicos como agua y luz. Esos servicios básicos, después de un sismo, tienen que continuar. Eso es lo que nos dice esta norma. Y por último, nos dice minimizar los daños a la propiedad. Si es una edificación de 5 pisos y se produce un sismo, nos dice que puede haber daños, ya sea en las columnas, en las vigas o en los muros, pero se tiene que minimizar esos daños. Puede haber arrajaduras, puede haber, pero se tiene que minimizar. Entonces, eso prácticamente es la filosofía de diseño sismo resistente. Bien, y en esta parte nos dice que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible. ¿Qué quiere decir con ello? Supongamos que queremos hacer una estructura sismo resistente que después de un sismo se mantenga operativo al 100%. Es decir, que no tenga fallas estructurales y según esta norma nos indica que técnicamente no es factible y económicamente tampoco. Porque al querer hacer un diseño de ese tipo requeriría de bastante presupuesto. Y bueno, de todas maneras técnicamente es imposible, a menos que sea una estructura con aislamiento sísmico o con disipadores de energía. Y acá tenemos tres datos también que nos dice que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes. Es decir, según esta norma, la del 030, que la estructura podría presentar daños importantes, ¿no? Rajaduras, algunos muros también, fisuras y entre otras. Daños estructurales. Y acá también tenemos otro que dice la estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como modelados. En esta parte, creo que en el siguiente capítulo 2 o en el capítulo 3 tenemos una tabla de suelos, el tipo de suelos, y ahí vamos a encontrar los suelos calificados como modelados. En esta parte también nos habla que para las edificaciones esenciales definidas en la tabla número 5 se tendrán consideraciones especiales. Es decir, acá ya no se está hablando de estructuras con aislamiento sísmico o con estructuras con disipadores de fluido viscoso. Entonces, acá nos habla de edificaciones esenciales también. ¿Cuáles son las edificaciones esenciales según esta norma? Son las clínicas y los centros de salud, hospitales. Prácticamente hospitales de nivel 2 y nivel 3. Luego acá también nos habla de concepción estructural sismo resistente. Para este caso nos dice, nos habla de la simetría, peso mínimo o resistencia adecuada, continuidad estructural, utilidad de formación. Es decir, si ponemos un ejemplo acá, indica que la estructura debería ser simétrica. Es decir, podría ser de esta manera, ¿no? O podría tener, pues, en esta parte algo así. Pero la cosa es que uno como ingeniero civil debe darle simetría a esta estructura. Si, por ejemplo, nos dan un plano de esta manera, la parte arquitectónica, la cosa es darle simetría. Podría ser por bloques, dividirlo de esta manera. Y luego también, por otro lado, nos dice que peso mínimo. Es decir, nosotros podemos adicionar en esta parte muros estructurales de esta manera. Pero la idea es que estos muros también tengan una simetría y una distribución adecuada. Es decir, no podemos colocar muros solamente en esta parte y esta parte de saldo así libre. Quedaría esta parte más rígido y esta parte más flexible. Y aparte todo el peso se estaría concentrando en este lado. Nos dice peso mínimo, resistencia adecuada, continuidad estructural. En este caso, por ejemplo, sobre continuidad, por ejemplo, si tenemos una estructura así, hay en otros casos que esta columna podría llegar solamente hasta el segundo piso y el tercer piso quedaría sin columna. O en otros casos se hace edificaciones o se ve edificaciones de este modelo. Por ejemplo, solamente en el primer piso se hace lo que es columna. El segundo piso ya lleva muros por esta parte. Entonces, si vemos esta parte, el segundo piso es más rígido que este primer nivel. Entonces no hay una continuidad. Lo adecuado sería que esta parte lleve muros también. Entonces habría una continuidad de muros. Por otro lado, lo que nos dice también es sobre ductilidad. En este caso, nos indica que ya sea columnas, vigas o entre otros elementos estructurales, hablando por ejemplo de columnas, lleve el acero adecuado. Para mantener la ductilidad según la normativa es que esta columna debe tener una cuantía, ¿no? Está entre 1%, 2%. Incluso la norma americana nos indica que podría haber hasta 6% de cuantía. Lo más adecuado para obtener una estructura con ductilidad es que esté entre 1% a 3%. Eso lo vamos a ver más adelante un poco más detallado. Deformación. Nos dice laterales limitada. Es decir, una estructura de esta manera, cuando viene el sismo, tiende a desplazarse en este sentido. Y la cosa es que acá nos dice que este desplazamiento sea mínimo. Por eso es que esta norma, con respecto a derivas, nos da un límite. Si es aporticado, sería el 0.007 por 7, ¿no? Acá ya nos restringe que tiene que tener un desplazamiento mínimo. Luego también nos habla de redundancia estructural. En este caso, si tenemos una estructura de esta manera. Por ejemplo, tenemos tres columnas y esta parte que quede libre. Entonces, si falla en este caso, esta columna, toda la estructura, pues, estaría más propenso a sufrir una falla. Debe tener redundancia. Es decir, sería con sus cuatro columnas lo más mínimo, ¿no? O en todo caso, se podría meter uno acá, otro en esta mitad, otro acá y otro acá. Bueno, de eso es lo que nos habla esta parte. Y en esta parte nos habla de consideraciones generales. Prácticamente acá nos dice que toda edificación y cada una de sus partes serán diseñadas y consideradas para resistir las solicitaciones sísmicas prediscritas en esta norma. Esa es la parte principal. Y en esta parte tenemos varios datos acerca de presentación del proyecto. ¿Qué es lo que nos indica sobre esto? Que los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto estructural deberán estar firmados por el ingeniero civil colegiado responsable del diseño. Anteriormente, por ejemplo, en los expedientes técnicos no se solicitaba estos datos, pero últimamente todo el análisis de una estructura sísmo resistente se tiene que entregar una memoria de cálculo. ¿Qué incluye esta memoria de cálculo? Nos indica estos datos. Planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas y también deben estar firmados por el ingeniero civil colegiado responsable del diseño. Y también acá nos dice que sistema estructural sismo resistente. Por ejemplo, si después de un análisis definimos que esta estructura es de muros estructurales, eso también tiene que estar contemplado en esa memoria de cálculo. También nos habla de periodo fundamental de vibración en ambas direcciones. En este caso sería X y para este lado sería Y. También nos indica que el periodo en X y en Y tienen que estar contemplados en la memoria de cálculo. También nos habla de parámetros para definir las fuerzas sísmicas o el espectro de diseño. Hacemos una tabla y acá tenemos datos del C, del Z, del uso, de diferentes datos. Y con esto definimos nuestro espectro de diseño o nuestro cero de aceleración. Entonces esos datos también tienen que estar contemplados en esta memoria de cálculo. También nos habla que la fuerza cortante en la base es empleada para el diseño en ambas direcciones. Lo que hemos estado hablando en nomenclaturas, la cortante basal. También acá nos pide algunos datos más. Desplazamiento máximo del último nivel. Es decir, en la memoria de cálculo sí o sí tendría que ir cuánto se desplaza esta estructura. Es el desplazamiento máximo. También nos pide lo que es la ubicación de las estaciones acelerométricas si éstas se requieren conforme al capítulo. Aunque mayormente no se pide esto en los diseños sismoresistentes. Mayormente lo que es estaciones lo vemos en análisis de edificaciones con aislamiento sísmico. Bien, prácticamente esto sería con respecto al capítulo 1 de esta norma, de la norma E030, diseño sismo resistente. Estamos recién en el primer capítulo. Hemos estado viendo lo que es nomenclaturas, fría de diseño. Algunos datos más que nos indican acá que prácticamente es acerca de la filosofía. Concepciones estructurales. Una buena estructuración es primordial para lo que es ingenieros civiles. También consideraciones generales. Acá nos habla un poco de ello. También lo que es presentación de proyecto y nada más. Solamente abarca esta parte lo que es el capítulo 1. Ya en el siguiente capítulo ya tocamos lo que es zonificación. Esto nos está hablando también en el presente video acerca de las zonas. Zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Y los diferentes factores que tiene. Tenemos una tabla. Esto es lo que utilizamos para armar nuestro espectro. También microzonificación sísmica y estudio de sitio. En este caso del suelo. Eso ya sería para el siguiente video. Acá abarca ya prácticamente casi una gran parte acerca del suelo también. De los parámetros de sitio acerca del IPP que sería el periodo corto y el periodo largo. Y el cálculo de C que sería el factor de coeficiente sísmico. Bien eso estaríamos tocando en el siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y compartir.